¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Erika, espero que estén muy bien y en esta ocasión les traigo este rico flan de cajeta con maicena. Espero que les agrade, lo preparen y me compartan sus creaciones. ¿Quieren ver cómo lo preparé? Quédense a ver el vídeo. Aquí les voy a poner las cantidades. En el vaso de la licuadora vamos a vaciar 6 huevos. Estos están a temperatura ambiente. Ocuparemos 2 tazas de leche entera. Una leche condensada o lechera como ustedes la conozcan. Si ustedes no saben o no tienen dónde comprarla, yo aquí en el canal tengo cómo prepararla. Aquí se los voy a dejar en la cajita de información. También ocuparemos una cucharada de esencia de vainilla y este sobre de maicena con sabor a cajeta. Ese es el que yo estaré ocupando. El sobre es de 47 gramos. Si no tienen ustedes, pueden utilizar media taza de cajeta y dos cucharadas de maicena natural. Y aquí le vamos a licuar aproximadamente por unos 2 minutitos para que todo se integre perfectamente. Mientras tanto, en una flanera que vamos a poner a fuego medio, voy a poner 3 cuartos de taza de azúcar. El molde no lo voy a mover para nada, excepto de vez en cuando y solamente ladeándolo para que se haga el caramelo. Tampoco le voy a agregar agua, simplemente lo voy a dejar así. Aquí, miren, nada mal estoy moviendo un poquito para que el azúcar que todavía no se disuelve vaya empezando a hacerlo. Vamos a esperar a que tome un tono ámbar. No lo vayamos a dejar a que se haga más oscuro porque si se hace más oscuro está más quemado y amarga. Aquí como ven empieza a deshacerse más. Hay que checar que no se vean los granulitos nada más en la preparación y ya está listo. Aquí como ven en la orilla, ahorita les voy a mostrar, se ven apenas los granulitos de la azúcar. Entonces vamos a esperar a que se disuelvan. Y ya que lo tengamos listo, lo vamos a repartir por toda la orilla y el centro del molde. Esta es una flanera que aproximadamente le cabe como litro y medio. Ahí está. Entonces lo vamos a dejar aquí ya que lo tengamos así. Miren cómo se ve todo esparcido y ahora le vamos a vaciar aquí la mezcla. Esta mezcla les va a quedar muy rica. Ustedes pueden usar el sabor que ustedes quieran. Nada más le pueden cambiar el sobrecito de sabor y lo pueden preparar. Ahora le voy a poner una hoja de papel aluminio para que le ayude a sellar. Lo voy a poner a baño maría aquí en una olla express y la voy a tapar y la voy a esperar de 40 a 45 minutos para que esté. Vamos a esperar ese tiempo a partir de que la válvula suene. Esta es la válvula. A partir de que la válvula suene, le vamos a contar los 40 a 45 minutos. Yo a los 45 minutos la quité y vean está completamente cocido. Ahí está. Espero que les agrade esta receta que les comparto con mucho cariño. Este rico flan de cajeta con maicena. Ahora lo voy a tapar y lo voy a refrigerar el mayor tiempo posible. Lo vamos a llevar a refrigerar así tapado tal cual como está. Y aquí está el resultado. Así fue como yo lo adorné. Espero que les agrade este rico flan de cajeta con maicena. Ustedes pueden adornarlo como ustedes gusten. De verdad quedó muy rico el sabor. En sí parece que ni es de maicena. Aquí también les voy a mostrar cómo lo partí y cómo se ve por dentro. Espero que les agrade esta receta y me dejen su like, compartan en sus redes sociales y no olviden dejarme un comentario para saber que les gustó este rico flan. Este rico y delicioso flan que lo pueden compartir con toda su familia. Vean qué rico quedó. Muchas gracias por ver el vídeo hasta esta parte. No olvides suscribirte que es completamente gratis. También activar la campanita para que te llegue notificación cuando suba algún vídeo y dejar tu like y comentario. Eso me gusta leerlos. Nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. Adiós.